Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por su sintonía. Estas son las noticias. Iniciamos. Este 30 de enero, los interesados en ser los candidatos del PRI a la gubernatura de Tamaulipas deberán registrarse como tales, pero la elección o ratificación en caso de que se hable de un candidato de unidad se hará hasta el 28 de febrero, según se dijo ayer en la convocatoria lanzada por el PRI a la gubernatura de Tamaulipas. La convocatoria señala entre sus bases los requisitos de carácter constitucional, los requisitos de carácter electoral, los requisitos de carácter estatutario, que son una serie de documentos, pero también señala la posibilidad y la necesidad de los apoyos que debe conseguir cada aspirante para poder solicitar su requisito. También señala que el método para la postulación y elección de nuestro candidato será el de la convención de delegados. Bueno, estas fueron las palabras del señor Lesiu, talavera presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, gracias a nuestra corresponsal, Nora Hernández, en otras notas. La violencia no da tregua en Reynosa. Ayer la Secretaría de Seguridad Pública activó la alerta para Reynosa y la ciudad encendió el semáforo amarillo al presentarse diversas balaceras en las colonias Loma Real, Los Fresnos y sobre la carretera a Monterrey. Los usuarios de redes sociales dijeron que en la colonia San Valentín también había hechos violentos. Elementos del Ejército y la Policía Federal fueron atacados por delincuentes armados a los cuales se enfrentaron abatiendo a tres de ellos y asegurando diversas armas de fuego. Esto ocurrió en la carretera Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero. Los militares detectaron sobre la carretera tres camionetas estacionadas con hombres armados quienes empezaron a dispararles. Los tres que abatieron no han sido identificados. El dólar sigue con su tendencia hacia arriba respecto al peso mexicano. En las casas de cambio de la región se vendió en 18 pesos con 20 centavos y se compró en 16 pesos con 80 centavos. Atención, esta noche nos llega un frente frío. La noche este jueves en lo que es la ciudad de Matamoros la temperatura andará en los 9 grados centígrados. En el día 26 en Reynosa sube hasta los 26, la mínima en los 8. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por su sintonía. Soy Reynaluna. Les saludo con mucho gusto. Le invito a estar bien informado. Iniciamos. Un fuerte golpe al crimen organizado dieron el FBI y la Fiscalía del Condado Cameron al decomisar en un domicilio de Brownsville que no revelaron 4,000 balas calibre .40 y .762 la usada en las AK-47, además chalecos contra balas y 16 libras de marihuana. Se cree que el lugar donde se encontró esto era solo de paso y el destino final de lo decomisado era México. Un potosino de 48 años de edad fue arrestado en el Puente Internacional Hidalgo cuando intentaba contrabandear a los Estados Unidos 20 libras de cocaína el pasado 17 de enero. La cocaína, con un peso total de 20 libras, estaba repartida en 12 paquetes dentro de la camioneta que tripulaba el mexicano y tiene un valor de 157 mil dólares. Cinco inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante el fin de semana al intentar adentrarse ilegalmente en los Estados Unidos. Los cinco habían sido detenidos por cometer una serie de deplorables ofensas sexuales, dijo la patrulla fronteriza. Otro más sería detenido en el punto de revisión Falfurrias al ser descubierto dentro de un vehículo. El conductor también fue arrestado. Pedimos su colaboración para encontrar al mexicano José Luis Plata Rizos, que desapareció el 20 de julio del 2015 cuando cruzaba por Sonorita, Sonora, Asia, Arizona, Estados Unidos. También buscamos a Juan Álvaro Medina Guillén, mexicano de 38 años, cruzó por Nuevo Laredo Tamaulipas hacia Texas y desapareció en la milla 43 en julio del 2012. En el clima, prepárese porque hoy en la noche nos llega una onda fría. Hoy en Brownsville, desde donde transmitimos, tendremos un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanza los 78 grados Fahrenheit. La mínima por la noche andará en los 45 grados frío. En la ciudad de McAllen, tenemos cielo parcialmente nublado. Sube hasta los 79 grados, pero la noche andará en los 47. Mientras tanto, en lo que es la ciudad de Río Grande City, la temperatura máxima rondaría en los 79 grados y la mínima en los 44. Protéjase. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.